Foro Mundial de Salud Mental Maestro Fernando Pena Vivero, Presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Le doy ahora la palabra al maestro Fernando Pena. Adelante. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí hoy en el Foro Mundial de Salud Mental en representación de la Asociación Española de Psicología Sanitaria porque quiero pediros tanto a las personas que estáis aquí presentes hoy como también a toda la gente que nos está viendo desde casa que apoyéis una de las propuestas que consideramos necesaria y más importante desde la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Queremos presentar en este foro la necesidad y la urgencia de la incorporación de la psicología en los sistemas nacionales de salud pública en atención primaria en todos los países que tengan un sistema de salud pública. Es necesario ya y es urgente ya que del mismo modo que las personas tenemos un médico de familia o médico de cabecera tengamos también un psicólogo de familia o un psicólogo de cabecera. ¿La situación actual cuál es? La situación actual es que las citas en psicología son tardías y son poco frecuentes. Cuando digo tardías me refiero a que si tú pides cita en tu médico de familia es probable que la cita te la den al cabo de dos días, tres días, una semana, dos semanas. Prueba a pedir cita en psicología. Con suerte quizás te den cita al cabo de tres meses si te la dan porque lo más probable es que el médico te diga eso se cura con unas pastillas y luego ya si empeoras o tal ya veremos. La situación actual son citas tardías y la situación actual son citas poco frecuentes. Cuando un paciente va a un psicólogo de la seguridad social, un psicólogo de los servicios públicos del Sistema Nacional de Salud, lo normal es que le den cita una vez cada mes, cada mes y medio. Las personas que estamos aquí, que trabajamos en la clínica, sabemos que una cita cada mes o cada mes y medio en muchos casos no es terapéutica, es perder el tiempo. Estamos haciéndole perder el tiempo a los profesionales y a los pacientes. Me gustaría hablaros de Rosa y me gustaría hablaros de uno de mis pequeños traumas. Cuando yo era niño, Rosa era la hija de los panaderos, que tenían la mejor empanada de todo el mundo probablemente. Una panadería en mi aldea que fabricaba la mejor empanada. Cuando yo era chiquillo me dijeron mis padres, agárra de la mano a Rosa, que era una niña para cruzar el paso de peatones. Y cuando sus padres le dijeron, Rosa, apura. Rosa lo que hizo fue soltarme la mano y echar a correr. Con la mala suerte que la golpeó un coche al soltarse de mi mano. La atropelló y se rompió una pierna. Rosa inmediatamente fue al hospital y le dieron atención médica. Le pusieron una escayola, le pusieron un programa de fisioterapia. Tuvo intervención urgente y tuvo supervisión continuada hasta que le quitaron la escayola y pasó por ese programa de fisioterapia. Eso fue cuando era niña. Rosa, hace unos tres años, cayó en una depresión profunda. Intentó suicidarse. Llegó al hospital con un consumo de pastillas exagerado. En el hospital hicieron un lavado de estómago y la mandaron a casa. No estamos dando la misma importancia ni urgencia a la salud física y a la salud psicológica. Hipermedicación es una situación dramática hoy en día. Estamos hipermedicando a los pacientes para situaciones de la vida cotidiana. Estamos medicando a los pacientes por rupturas de pareja, por duelos normales. Estoy de bajón porque ha fallecido mi tía hace dos semanas. Es normal que estés de bajón. Estoy de bajón porque ha muerto mi mascota hace un mes y lloro casi todos los días. No necesitas unas pastillas para estar de bajón. Son situaciones de la vida cotidiana. Y estamos medicando a la gente por dormir mal, por ejemplo. El director del Instituto de Medicina del Sueño en España me dice No te imaginas la cantidad de gente que recibo que cuando tiene problemas del sueño otros médicos le han dado pastillas y ya está. Cuando los problemas del sueño a veces se solucionan de otra manera. Y me estoy refiriendo a la psicología. La situación actual es que las personas presentan absentismo laboral y baja productividad y bajas laborales de más de un año por problemas psicológicos. La gente que tengáis empresa, la gente que nos esté viendo desde casa, que tengáis empresa y tengáis a gente en vuestro equipo con bajas laborales largas por depresión, por ejemplo. Hay veces en donde esas personas toman antidepresivos y ya está. Y no van a atención psicológica porque no es accesible en muchas ocasiones. Ni es fácil. Propuesta desde Aepsis. ¿Qué beneficios creo que aportaría? Desde luego una reducción de suicidios. Lo tengo muy claro. Que la gente pueda recibir atención psicológica en atención primaria reduciría las cifras de suicidios. Reduciría en definitiva el sufrimiento humano. Uno de los vecinos que tengo ahora en la organización en la que vivo tiene un trastorno obsesivo compulsivo, tiene bajos recursos económicos, no se puede permitir un psicólogo privado. Se pasa seis horas al día limpiando su casa. Y no vamos a hacer bromas con esto porque él lo sufre. El que personas como esta tengan acceso a la sanidad pública, a psicología, reduciría mucho sufrimiento, el sufrimiento de personas como esta. Hay personas que tienen enfermedades como la enfermedad de Crohn, que se hace más dolorosa y aguda cuando no tienen acompañamiento psicológico. Aquí hay expertos en psico-oncología que saben que el apoyo psicológico ayuda mucho a las personas que tienen enfermedades físicas. ¿Por qué planteamos esto? Por razones económicas, por la reducción del gasto sanitario. Cuando a un paciente le das antidepresivos de por vida, algo que a mí me parece muy llamativo, estás pagando con los impuestos algo que a veces se puede solucionar con psicoterapia. Sobre todo porque la psicoterapia a veces se puede aplicar de manera grupal, lo cual es muy eficiente económicamente. José Luis Marín en el Congreso de Mayo decía además de una manera maravillosa que los antidepresivos se han manifestado ineficientes para depresiones moderadas o bajas. Entonces estamos tratando con herramientas que a lo mejor no son las más adecuadas. Debemos entonces atender el verdadero problema cuando es psicológico y los médicos dicen que muchas veces el 30% de los pacientes que reciben tienen un problema psicológico y no médico. Cuando la única herramienta que tenemos es un martillo, todos los problemas son clavos. Los médicos entonces necesitan apoyarse de los psicólogos en la sanidad pública. Concluyo entonces pidiéndose el apoyo a las personas que estáis presentes y a las personas que estáis en casa, lo podéis comentar si queréis en el chat, si estáis de acuerdo en esta propuesta de que debería de haber psicología en la atención primaria. Muchísimas gracias. Gracias maestro Fernando Pena por igualar la importancia de la salud física y psicológica, porque esta atención primaria va a reducir el sufrimiento humano. Muchas gracias.